El productor de Top Diamond Producciones, la empresa que está realizando el show de Navidad, que es Navidad para ti. Antes de comenzar la rueda de prensa, les voy a pedir que por favor apaguen sus celulares y también vamos a comenzar con las palabras de Charvel Dacher, Wayne Charvel Dacher, el presidente de Top Diamond Producciones, la empresa que está realizando el show de Navidad. Después de que terminemos de indicar el show, vamos a comenzar con las preguntas. Gracias. Buenas tardes con todos. El show navideño, que es Navidad para ti, busca generar una distancia en la cual se muestra el vero sentido de Navidad. Que eso no signifique que el espectáculo que estamos realizando sea de mía círculo. O sea, queremos generar una distancia en la cual la gente descubre el vero sentido de Navidad, que es el amor, que por ello se encuentran con una conciencia social de solidarizarse con los más pobres, porque la utilidad generada por este evento se va a donar a Navidad de Jesús, organizado por el Movimiento de Vía Cristiana y la Fundación de la Ciudad Social Diario. Entonces, una vez que se encuentran con ese reo sentido, participamos en el evento. Y en el evento vemos el espectáculo y el evento que estamos organizando. Para abrir este evento vamos a abrir con un grupo de bailes que se llaman Los Ticks. Hay una sorpresa que la verán ese día, que va a ser un video en el cual se va a jugar mucho con los sentimientos del público. Luego de esto, pues, hemos buscado a dos personajes de mucha imagen que sean muy atractivos al medio y que leen imagen al evento, los cuales son Carolina Líder y Roberto E., los presentadores del mismo. Ellos van a impulsar la imagen de qué es Navidad para ti. A través de ellos se va a transmitir qué es Navidad para ti, el evento. Asimismo, luego prosiguen, pues, los atractistas representados por Working Entertainment, que son Jorge Luis de Hierro, Daniel Betancourt, Los Intrépidos, Michael y el Grupo Coral, que es un grupo que pertenece a Working Entertainment. Hay otros artistas inéditos que nos van a ir cubriendo ese día. Nos queremos transmitir ese verdadero sentido de Navidad a través de un evento que transmita espectáculo, expectativa, que transmita mucha ansiedad, que transmita ese espíritu solidario que queremos encontrarnos. Por eso es que nos hemos invocado a esta rueda de prensa. Ahora lo voy a pasar a Carolina y me explico un poco por qué se conectó con la idea del evento, por qué hizo compartir con nosotros y solidarizarse con esta compañía. Gracias, Juli. Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. La verdad, me gustó mucho que se me haya ofrecido participar en este show. Primero porque también voy a cantar, lo cual me gusta mucho, y por qué mejor cosa que una causa como esta. La Vida de Jesús es una campaña muy conocida dentro de la ciudad de Guadalquín. Conojo a muchas personas que son muy allegadas a mí, que día a día luchan por crear nuevos proyectos para recaudar fondos, como lo es este. Así que contamos con grandes artistas como Daniel Betancourt, como Daniel Betancourt, como Daniel Betancourt, que yo siempre pido a ser un grupo colal de Orkis. Y tendré la oportunidad de presentar un tema inédito que se llama Frágil, de la autoría del inerio David, que está dentro de mi nuevo CD que estoy terminando de grabar. Y estoy muy contenta porque esta será la oportunidad de mostrarlo al Ecuador. Y además, como decía Guadalquín, yo creo que es muy importante dentro de esta sociedad donde se ha perdido el verdadero significado de la Navidad, donde cada vez se comercializan más estas fiestas, entender que Navidad es Jesús. Navidad es el gran nacimiento del niño Dios y recibirlo en nuestros corazones cada año. Es una oportunidad de redimirnos por las cosas en las que nos equivocamos y empezar de cero nuestra vida cristiana. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Muy buenos días. Cuando él me llama para montarme su proyecto de este concierto, de este show de Navidad, que es la Navidad para ti, me gustó mucho. Siempre, en esta época, durante todo el año, me gusta hacer a mí muchos actos que puede ayudar a personas que lo necesitan. Y que esto sea lo contigo, para las personas que quieran un día, en vez de diciembre, que es una fiesta, es una alegría, un día donde compartimos con amigos, con la familia, hacemos los reuniones, nos divertimos, que valga la pena este día, este sábado 7 de diciembre, a las 19 horas, en el centro de comprensión, en el Saloná, ese día venga con sus amigos, haga una rayada, venga a pasar 5 o 6 horas de música, de diversión, y que sepan que esa entrada que están pagando, va a ir para muchos niños que lo necesitan en esta fiesta. ¿Verdad? Si bien en todo el año debemos hacer obras buenas para la gente que lo necesita, porque el hambre se tiene todos los días, y las necesidades de muchas personas, es de todos los días, que este día sea algo muy especial. Así que queremos invitar a las personas, que vengan a pasar una noche espectacular. Estas artistas de primera, vamos a tener los tics, Mike, el horrible hierro, el terrible takú, el registre, el grupo choral, acompañados de la banda Zambuca en vivo, juegos de luces y eds, en fin, va a ser una noche muy, muy completa. Voy a tener la oportunidad de compartirla en el escenario con la guapísima Carolina Hierra, que es la primera vez, ella va a cantar una voz maravillosa, temas de su nuevo disco. Así que, eso es la invitación que queremos hacerles a todos ustedes. Acompáñenos, este sábado, 7 de diciembre, a partir de las 19 horas, el centro de convenciones, Salonado. Entonces, esperamos. Las entradas del evento van a ser emitidas por Ticket Show, que están a la venta. Hay tres taquillas. General VIP Blackbox. General tiene un precio de 15 dólares, VIP tiene un precio de 25 dólares, y Blackbox de 35 dólares. Siempre tenga presente que, con esta participación del evento, van a llevar una campaña muy noble, una campaña que todos los años se realiza. Y así mismo, ustedes van a poder participar en un espectáculo, que se va a repetir a lo largo de los años, y que va a hacer que ustedes se encuentren con el verdadero sentido de la Navidad. Por eso les pregunto, ¿qué es Navidad para ustedes? Esa es la interrogante que van a hacerse todos para participar de este evento. Recuerden, espectáculo de primera, música de primera, arte de primera. Y me olvidaba. Hay algo muy importante. Dentro del show, va a salir un chico con un monólogo, que se llama Alex Bisuete. Y ese chico sale en la pareja feliz. Entonces, él va a decir un monólogo el día del evento. O sea, es un show completo, ¿no? Música, actuación y baile. Con respecto a la logística del evento, como ya lo había mencionado, Roberto, es un mensalobán, es para 4.000 personas. El show está bajo la garantía de Pixel, que es una empresa que va a contar todo lo que es la puesta en escena. Vamos a tener una de las mejores puestas en escenas aquí de Guayaquil. Es un escenario muy grande, muy hermoso. Vamos a tener también un tótems, que son unas pantallas LED para transmitir emoción, vamos a transmitir imagen, y aparte el cerrado de los eventos. Alex, uno de ustedes por ahí en el cerrado de prensa. También les menciono a los asociantes de este evento. Se encuentra Pixel, que es el que va a hacer el montaje, pues, en cuanto a luces, audio, video, escenario. También se encuentra porque se ha solidarizado con la acción y ha dado, pues, a muy buen precio, pues, sus artistas. Asimismo, pues, Tilda Films, que es lo que nos están organizando todo el tema de producción audiovisual. Y, por último, la empresa Radial Punto Rojo, que es la que ha cogido los derechos de transmisión de radio, o sea, la que ha hecho un pantallas para nosotros y el oficiante oficial del evento que es Javier. No sé si alguna pregunta. Sí, ahora, si usas, por hacer con las preguntas.